... Hoy nos hemos reunido con la visita de todas las máximas autoridades de la repartición de la subsecretaría, nos hemos abocado a lo que es el perfeccionamiento y trabajo interno en una capacitación que es para brindar mejor el servicio nuestro hacia la sociedad, contamos con la presencia de hoy el doctor Carlos Segura, quien es el subsecretario de trabajo de la provincia y también con la presencia de los directores de nuestra repartición, es el quien va por ahí a informarnos cuáles van a ser las tareas que se van a desarrollar en el día en toda la jornada. El objetivo es una jornada, la de hoy y la de mañana, donde vamos a trabajar básicamente en uno de los objetivos y misiones que tiene la subsecretaría de trabajo que es el control y el ejercicio del poder de policía en materia laboral y de higiene y seguridad. Por lo tanto, esta jornada tiene básicamente tres objetivos, uno es el fortalecimiento en materia de conocimiento y de inspección, nosotros sabemos que tenemos una situación que atraviesa la provincia y el país, este producto de la pandemia ha crecido la informalidad laboral, esa es una de las tareas que nosotros tenemos como misión y por lo cual vamos a programar un fuerte operativo para lo que queda del año y por supuesto ir pensando en el trabajo del año próximo. Por supuesto que hay otros temas que vamos a trabajar que tienen que ver con el trabajo infantil, la protección del trabajo adolescente, vamos a hacer foco en temas como la violencia laboral, donde dentro de muy poco tiempo en la delegación de la subsecretaría de trabajo en San Rafael vamos a habilitar una oficina especializada para estos temas. Los números con los que contamos hoy en la provincia dan cuenta de la necesidad de contar con una oficina especializada, con lo cual el doctor Luciano Díaz va a estar a cargo de ellos y bueno, en definitiva el trabajo va a ser a puntualizar en uno de los casos que nos ha preocupado en este último tiempo que es en los casos de prevención de los casos de trata de personas con fines de explotación laboral, especialmente en el sector de la recolección de leña, básicamente es eso, darle un impulso más al trabajo de control en las relaciones de trabajo.